Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videotutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés y en este nuevo video vamos a responder a Claudia, que nos ha hecho una pregunta bastante interesante, que yo creo que en la parte laboral esto sucede muchísimo en el trabajo, por ejemplo, en la oficina, contadores, ingenieros, administrativos, etc., con el formato de fechas o de valores, que puedan ser unas fechas dentro de Excel y no sabemos transformarlas a una fecha real con la que podamos trabajar dentro de la hoja de cálculo. Claudia nos pregunta lo siguiente, si tengo este formato 22.06.2012, ¿cómo podría cambiarla a fecha? ¿Cómo podría cambiar la fecha? Bien, Claudia, para responder tu pregunta, lo que quiero que hagas es que te respondas tú misma dos preguntas. Ojo, te respondas tú misma dos preguntas. La primera pregunta que te tienes que responder, fíjate que yo tengo acá una columna llamada fecha texto y tengo otra columna llamada fechas. La primera pregunta que quiero que te respondas es la siguiente, lo que existe dentro de mi celda, lo que existe dentro de la celda, en la que yo pienso, ¿hay una fecha, es un número o bien es un texto? Fíjate de momento que si yo coloco la celda activa aquí, me aparece el formato de tipo general. Si tú oprimes la combinación de teclas control 1 para llamar al cuadro de diálogo formato de celdas, también te vas a dar cuenta que dice general. Entonces, esto es un texto o bien es un valor que se reconoce dentro de la celda como un valor de texto. Por más que intentes cambiarle la máscara de presentación de la información que vendría siendo un formato, esto siempre se va a comportar como un texto. Fíjate que todas dicen general. Ahora bien, si lo que existe dentro de la celda dice una fecha, por ejemplo, en este caso dice personalizada, o bien puede decir una fecha, si yo vengo y digito dentro de esta celda la fecha de hoy, que es mayo 4 del año 2023, fíjate que si yo me ubico acá, en el cuadrito del tipo de dato, dice una fecha. Pues bien, entonces, eso se reconoce bien como un número o bien como un valor de tipo personalizado. Esto es un valor numérico. Otra manera rápida para calcularlo es utilizando a la función ese número. Si yo le paso a este argumento de la función es número, este valor de esta celda y lo evalúo con enter, fíjate que él me dice falso. Es decir, aquí no existe un valor numérico, lo que existe es un valor de texto, pero si yo cambio el valor por este otro, entonces fíjate que me dice verdadero. Esto quiere decir que lo que existe dentro de esta celda es un valor numérico, es decir, es una fecha. Esas son las dos preguntas importantes que tienes que hacerte. ¿Lo que existe dentro de las celdas de Excel es un tipo texto o un tipo general, o lo que existen dentro de las celdas de Excel es un personalizada, un número o bien es una fecha? Si es así, existen dos tipos de salidas. Vamos a trabajar primero con esta, que es la más larga, o bien tenemos que trabajar con algún tipo de función o fórmula para convertir este texto en una fecha. Entonces, voy a ubicarme dentro de esta celda y voy a colocar el igual y voy a utilizar a la función fecha, que convierte tres argumentos llamados año, luego llamado mes y luego llamado día, lo convierte en un número de serie secuencial que representa una fecha dentro de Excel, o bien lo transforma en una fecha dentro de Excel. Necesito extraerme el año de esta cadena de texto. Fíjate dónde se encuentra el año. El año se encuentra o empieza en la séptima posición. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, los puntos también cuentan. Fíjate que en la séptima posición y cuatro caracteres a la derecha más es el año, o corresponde al número que representa el año. Voy a llamar a la función extrae, la cual me permite devolver los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y longitud iniciales. Llamo a la función extrae y ella me pide un texto. Obviamente esto es un texto o bien se representa como tal dentro de la celda. Le voy a dar una coma y voy a pasar al siguiente argumento. Sobre qué posición inicial yo lo quiero extraer, sobre la séptima, que es donde arranca el año. Pongo el valor de 7 y posteriormente en la cantidad de caracteres voy a extraer 4, que van a representar todo el año. Cierro a la función extrae. Si yo la evalúo o me coloco acá encima de ella, fíjate que ella retorna el valor de 2012. Es decir, eso va a representar un valor de texto porque está encerrado dentro de un par de comillas. Es decir, eso es 2012 como una cadena de texto, pero la función fecha lo convierte a un número antes de evaluar la fórmula o antes de evaluar a esa función. Luego le voy a dar una coma y voy a pasar al argumento llamado mes. Del mismo modo voy a utilizar a la función extrae. Toco el texto donde voy a extraer el número, le doy una coma y ahora el valor de mes lo voy a extraer desde la posición inicial 1, 2, 3 o 4. Esta, la cuarta posición donde arranca el mes. Coloco 4 y como el mes tiene dos dígitos, voy a colocar el valor de 2 en la cantidad de caracteres de extracción. Le voy a dar una coma y en el argumento del día de esta partecita de la función fecha, utilizo del mismo modo a la función extrae. Toco nuevamente la cadena de texto, le digo que desde la posición inicial de 1 va a arrancar el caracter o los caracteres del día y quiero que me extraiga 2 a partir de la primera posición de esta cadena de texto que sería en este caso el valor de 2. Cierro la función extrae, cierro la función fecha, evalúo con enter y fíjate que ahora ya la tengo en un formato de tipo personalizada o bien la tengo en un formato de fecha, ahorita lo transformamos en un valor numérico para que tú te des cuenta. La descargo hacia abajo y voy a tener todas las fechas ya convertidas desde un valor de texto o un conjunto de valores de texto que en esencia pueden presentarse como fechas dentro de Excel pero no lo son. Aquí ya tengo fechas dentro de Excel. ¿Qué sucede si yo llamo al cuadro de diálogo formato de celdas y coloco esto como del tipo de formato general? Fíjate que aquí me está diciendo que son un montón de valores numéricos. A esto es a lo que yo le digo número de serie secuencial que representa una fecha. Por ejemplo, el 22 de junio del año 2012 es el número de serie secuencial 41.082 porque desde el día 1 de enero del año 1900 han transcurrido 41.082 días para llegar al 22 de junio del año 2012. Haz exactamente lo mismo para cada una de las fechas relacionadas dentro de este rango de celda. Si yo quisiera hacer lo mismo con este otro rango, oprimo CTRL1 para llamar el cuadro de diálogo formato de celdas y la pongo por ejemplo de tipo general y le doy clic en aceptar, fíjate que eso sigue siendo un texto, no se transforma en un número. Por tanto, tú no puedes olímpicamente cambiar el formato y esperar que se convierta en una fecha. Voy a darle CTRLZ y luego le voy a dar CTRLZ y fíjate que ahora yo tengo ese número de serie secuencial que puedo enmascarar como yo quiera. Si yo coloco CTRL1 y lo coloco en la fecha de mi sistema, que es un formato de tipo americano, en donde yo tengo primero el mes, luego tengo el día y luego tengo el año, fíjate que las fechas son exactamente lo mismo. Se expresan en un formato diferente pero quieren decir lo mismo. Una fecha es una fecha dentro de Excel. Si yo cambio el formato a uno de tipo personalizada, en donde tome por ejemplo y le diga quiero que los dos primeros dígitos de ese número de serie secuencial sean los días, luego los dos siguientes dígitos sean el mes y luego los últimos cuatro dígitos. Quiero que sean el año, tal cual como el formato lo estoy especificando acá y le doy un clic en aceptar, lo tenemos como en un principio, porque el número de serie secuencial me deja formatear una fecha en la interfaz desde el cuadro de diálogo, formato de celdas, en el formato que yo quiera. Pero lo primero que yo tengo que tener es el valor numérico para poderlo transformar en una fecha. Ahora bien, si lo que tienes en la segunda pregunta que te haces es un valor de tipo personalizada o bien un valor de una fecha, solo bastará con cambiar el formato. Entonces yo tengo aquí 22 de junio del año 2012, 15 de julio del año 2021, etc. Es decir, tengo el día, luego tengo el mes y luego tengo el año. Solo bastará con llamar al cuadro de diálogo formato de celdas, voy a la pestaña número, toco aquí el ítem fecha y lo transformo en la fecha del sistema, que podría ser bien día, mes, año o mes, día, año como yo lo tengo acá. Si yo lo pongo en un formato de fecha, por ejemplo, mes, día, año, como lo tengo dentro de mi sistema, obviamente voy a obtener el mes, luego tengo el día y luego tengo el año. Pero si lo quisiera en un formato latinoamericano, en donde yo tenga el día, luego el mes y luego el año, simplemente bastará con tomar esta cadena de texto, colocar día, luego colocar mes y luego colocar año. Darle clic en el comando Aceptar y ya tengo todas las fechas. ¿Por qué? Porque en un principio esto es un valor numérico. Es decir, es el número de serie secuencial que va a representar una fecha dentro de Excel. Lo que haces es cambiar el formato. Entonces, Claudia, para responder a tu pregunta, te pido por favor que te hagas dos preguntas. Lo que tengo dentro de la celda es un texto o lo que tengo dentro de la celda es un número bajo un tipo de formato personalizada que puedo convertir a una fecha. Si es un texto, tienes que hacer la extracción de los caracteres y convertirla en una fecha. Si es un número, solo bastará con cambiar el formato y listo, ya tienes la respuesta. Entonces, otra manera de darte cuenta de que esto es un texto es que el valor siempre se alinea a la parte izquierda. En cambio, si es un número, así sea una fecha, siempre se alinea a la parte derecha. También es una manera bastante sutil de darse cuenta del tipo de formato que tiene una celda. Sin embargo, no te fíes mucho de esta última parte porque con estos controles se puede cambiar la orientación del texto dentro de las celdas. Espero haber sido claro con la respuesta, Claudia. Muchísimas gracias por comentar en los videos y a ustedes, amigos, muchas gracias por ver un nuevo video por el canal de YouTube, mi canal de YouTube, Excel Hecho Fácil. Gracias por tu colaboración. Gracias por tu comentario. Gracias por tu like. Gracias a todos los miembros del canal por aportar positivamente el recurso económico para poder mantener este proyecto que día tras día nos permite mejorar nuestras habilidades en torno de esta herramienta y ser muchos más productivos con los datos a la hora de convertirlos en información útil que nos permita tomar excelentes decisiones. Como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.